¿Conocéis a la vieja esta loca de los gatos que sabe de los Simpsons? Pues yo voy a terminar igual pero con altavoces de compras por China número 16 Aquí tengo uno con IP65, dos de Meizu, precioso, el tercero, el Cealot S9 Este que le gusta bailar solo, ahora veréis por qué, el cuarto Y además tengo por aquí dos trípodes, el de Xiaomi, un 2 en 1 que es compatible con cualquier smartphone Y además es un palo selfie con sus patas y todo que se pueden abrir Y este trípode, además de ponerle cualquier smartphone, le puedes colocar tu cámara, reflex, compacta o deportiva en la parte superior Yo soy Raúl y comenzamos un nuevo vídeo Comenzamos esta nueva entrega del de compras número 16, si no me equivoco, cuatro altavoces y dos trípodes Entre ellos el de Xiaomi que es un 2 en 1, un coste de 24 dólares disponible en este negro y también gris Vamos a abrirlo, este normalmente lo uso cuando salgo a la calle, hacer fotografías con los terminales Aquí está, solo nos va a valer para eso, para dispositivos móviles ya que no se le puede cambiar la rosca de arriba Y ponerle por ejemplo una cámara reflex, una compacta, etc, etc, simplemente nos valdrá para nuestros terminales Como podéis ver se pone de forma vertical, horizontal, tenemos varias posiciones Y además esto que veis aquí se puede regular desde 56 milímetros que mide esto hasta 89 Es decir, prácticamente un phablet de 6 pulgadas coge perfectamente Por ejemplo aquí tengo el Huawei P10 que como veis va muy bien de forma vertical, horizontal como queráis ponerlo Se puede situar de una manera muy rápido y esto es acabado en goma que nunca estropearemos el terminal Además como veis recogido, es muy pequeñito, tan solo mide unos 19 centímetros Y la longitud máxima, eso si es cortito, de 51 Tan solo se alarga esto y es muy estable, eso si, esto es de aluminio, en color negro, muy elegante, muy bonito Y además la parte de arriba gira en 360 grados y luego si lo quieres guardar pues simplemente bajas esto Y ya lo dejas guardado, mejor dicho así, de forma vertical Y ya lo dejamos totalmente cerrado y llevarlo a cualquier sitio de otra forma muy muy sencilla La peculiaridad es que tenemos tres patas, que la abrimos y lo dejamos sujeto en cualquier superficie Para hacer una fotografía mucho mejor, con una mejor estabilidad y sin que se mueva mucho Eso sí, si lo elevamos al máximo, a los 51 centímetros que mide de alto Pues pierde estabilidad y tiende a tambalearse un poco También nos trae esta caja, esto diréis, ¿qué es? Pues básicamente es un adaptador, si puedo sacarlo también, aquí está Un adaptador con el que nos valdrá para hacer fotografías a distancia Ya que es un controlador Bluetooth 3.0 Que lo conectamos sobre el smartphone, ponemos la cámara Y de lejos, hasta 10 metros de alcance, le damos al botón y hará una captura de fotografía Este se ha convertido en uno de mis altavoces preferidos Es el Meizu A20, cuesta unos 30 dólares y un peso de 170 gramos Y además disponible en blanco, que es este que tengo yo, como no, los manuales Y también disponible en color negro Esto por aquí, y además tenemos la correa de sujeción Por si lo queremos colgar de la pared o llevarlo en la mano Yo que sé, lo que queráis hacer con él Y como veis, todo construido en plástico La rejilla frontal, el logotipo de Meizu Y además tenemos dos botones físicos El de más y el de menos, que ahora veréis más adelante En la parte trasera, el botón de encendido Esto es en goma, para evitar que se deslice con facilidad de la mesa Y además tenemos aquí, pues, la conexión micro USB Para cargar la batería, que es de 1800 mAh No puede aguantar hasta casi 15 horas Eso sí, con el volumen a la mitad Y 4 horas para cargarla al 100% Y como veis, tenemos una conexión auxiliar Para ponerlo por cable Si no lo queremos conectar por Bluetooth Que por cierto, es Bluetooth 4.2 y 5 vatios de potencia Para enchufarlo, simplemente pulsamos el botón de aquí abajo De forma prolongada Ya se ha enchufado Y como veis, pone el más y el menos Para subir y bajar el volumen Y también avanzar y retroceder cualquier canción Lo probamos con el Huawei B10 Y a ver qué tal os parecen estos 5 vatios de potencia Deciros que tenemos otro botón Que es el logotipo de Meizu Que es el botón también de play y pause Voy a dejarlo al máximo volumen Para que podáis oír la potencia de este nuevo A20 Un sonido muy elevado Potente, claro No se distorsiona prácticamente nada al máximo volumen Pero sí que es cierto que no tiene unos graves muy potentes Y el único punto negativo también Que le achaco a este altavoz Es el acabado Todo en plástico Muy bonito Elegante Me encanta el diseño Pero los materiales son así un poco plástico Y aunque tiene aquí algo de goma Pero la verdad que los acabados de materiales Por lo menos No son del todo De alta gama Para este altavoz De tan solo 31 dólares Vamos a pasar con el siguiente altavoz Y ahora vemos el altavoz Izco S4 Un altavoz que nunca había oído hablar De esta marca Por lo menos 26 dólares Disponible en muchísimos colores En negro, en azul, en gris, en naranja En rosa, en blanco Y aquí En perfecto castellano Tenemos todas las características De este altavoz Que tiene una batería importante De 1500 mAh Y además Un doble altavoz De 3 vatios cada uno Lo abrimos Vamos a ver Que nos encontramos Por cierto Todos estos dispositivos Los encontraréis En la descripción del vídeo En los enlaces Y todos me llegan Desde VanGoo Que me haya reunido Con bastantes altavoces Parezco aquí La loca de los Simpsons De los gatos Pero con altavoces Aquí lo tenemos Un altavoz Que bonito, bonito Por lo menos a mí No me lo parece Pero suena muy potente Como vais a ver A continuación Esto Efecto así metal Pero todo en plástico Aquí tenemos la salida Dos gomas Para evitar que se deslice Con facilidad Cuando está Al máximo volumen Que vais a oír Que se mueve incluso solo Y en la parte de atrás Tenemos La conexión para la pared Micro USB Para darle carga De esta batería De 1500 mAh También un slot Para una microSD Hasta 16 GB Nada más Y la conexión auxiliar En la parte frontal El micrófono Para poder contestar Incluso llamadas Desde el smartphone Ya que tenemos bluetooth 4.2 Y además tenemos radio FM Un doble altavoz De 3 vatios cada uno La botonera Es táctil Para avanzar Retroceder Play Pause Contestar llamadas Ya que tenemos el micrófono Y el botón de menú Para cambiar a radio FM A la SD Al auxiliar O también ponerlo En modo bluetooth Para enchufarlo Pulsamos el botón central Se ilumina en azul Y como veis Está retroiluminado Y vamos a oír Estos 6 vatios de potencia Ahí lo tenéis Que habla totalmente en chino Para aquella gente Que lo entienda Si ella sigue Venga Si claro Bluetooth Yo he entendido bluetooth Si le damos al botón de menú Modo radio Pero la antena es malísima En interiores prácticamente No me pilla ninguna emisora Y como veis Por mucho que yo cambie de emisora Pues prácticamente Se va a oír lo mismo Así Sin conexión Porque el interior Por lo menos No es una antena Muy potente Pero vamos a oírlo Por conexión bluetooth Al máximo volumen A ver que tal suena Este IFCO SQ Me gusta en diseño Pero es que tiene una potencia Impresionante Ya veis que se va moviendo Es uno de los puntos negativos De este altavoz Tanto el diseño Como las patas Ya que si lo ponéis Al máximo volumen Pues se va moviendo Por toda la mesa A su gusto Un altavoz No muy caro Tan solo vale Unos 26 dólares Y también dejaré el enlace En la descripción del vídeo Desde la página De VanGoo Vamos a pasar Con el siguiente artículo Vamos con otro altavoz Que ya teníais Muchas ganas de ver Que ya lo sabía yo Que me lo dejabais siempre En los comentarios Este Cealot S9 Y disponible en rosa En verde 16 dólares Y un peso De 300 gramos En plástico Y además también Como no En goma Para evitar que se mueva Tanto como ese de IFCO Que habéis visto anteriormente En la caja Por cierto Tenemos los manuales Todos llevan su cable USB Micro USB Por eso no los enseño Y aquí lo tenemos disponible Todo en plástico La rejilla da así A apariencia De que sea Como en aluminio En metal Pero no Esto de construcción en plástico Y esto de arriba Es como gomoso Muy bonito La verdad que a mí solamente Este altavoz Me encanta Lo he usado mucho Y aquí tenemos La parte frontal Un altavoz doble De 3W de potencia También tenemos micrófono Para contestar las llamadas Y el logotipo de la marca El logotipo Cealot Aquí en la parte superior Dos patas Que bueno Algo hace Así de goma Para evitar que se mueva Y en la parte posterior Tenemos conexiones varias Por ejemplo Conexión auxiliar 3.5 Una microSD Que soporta hasta 32 GB El puerto de carga Para cargar la batería De 2400 mAh Pero es que más o menos Tarda en cargar al 100% Unas 3 horas y media Y una autonomía total De 12 horas Un puerto USB Y además también El botón de encendido Y apagado Situado en la parte trasera Parte de arriba El botón de menú Para cambiar Si lo queremos En bluetooth En auxiliar En USB En microSD Lo que queramos El botón también De subir y bajar el volumen Y además El de contestar llamadas ¿Qué os parece Si probamos Estos 6 bandidos De potencia De este Cealot S9 Por cierto Como en todos los altavoces Si pulsamos simplemente una vez En el de más O en el de menos Subiremos O bajaremos La canción El sonido Pero si lo pulsamos De forma prolongada También Cambiaremos De vista Este altavoz No pasa como el otro Que al máximo volumen Se movía por toda la mesa Es un sonido más bajo Sigue siendo alto No se distorsiona mucho Pero es más metálico Más plano Más lineal Y no tiene tantos matices Como el resto de altavoces Que vas a ver En estas reviews Express Aquí en el canal Un Cealot S9 Un altavoz Que me gusta Por lo menos En diseño y estéticamente Pero quizá En calidad de sonido Sea el peor De los cuatro Que vas a ver En este de compras Por China Número 16 El cuarto altavoz De la tarde El Empow MB S5 32 dólares de coste Quizá sea el más caro Y un peso De 235 gramos Y además disponible En dos colores El naranja Que vas a ver Que es este Y también Otro azul La peculiaridad De este altavoz Es que tiene IP65 Por si lo quieres Meter a la ducha No debajo del agua Por supuesto Y también Admite salpicaduras Y Bluetooth 4.0 Con una batería De 1000 mAh Que te puede llegar Hasta casi 8 horas De autonomía Con 5W De potencia Esto también Esto también me llega Desde la página VanGooch.com Vamos a ver Cómo es Lo he probado Unas cuantas veces La verdad Que me ha gustado En algunos puntos El cable USB A micro USB Para cargar la batería Y también Los manuales Que no los voy a sacar Porque vienen También en chino Y también en inglés El diseño Me gusta Aunque es muy plasticoso En goma También Para evitar esto Que se nos caiga Y se nos rompe Con facilidad Y el altavoz Principal De 5W De potencia Para este altavoz Que es muy pequeñito Ideal para llevarlo A cualquier parte Y además Lleva la correa De sujeción Para colgarlo De la mano En la parte de arriba Tenemos el LED Para emparejarlo Botón de subir Y bajar el volumen Encendido Y en la parte derecha Tenemos un puerto USB Que diréis Es para ponerle Un pendrive Con música Pero no Es un puerto de carga Para si te quedas Sin batería En tu smartphone Pues te la puede cargar Un poquito Porque tened en cuenta Que es una batería De 1000 mAh Que tampoco hace Gran cosa O sea que tenéis un móvil De 3000 mAh No esperes cargar la batería Con estos 1000 Que tiene este altavoz Y abajo Tenemos también Otra conexión Esto es para que sea Impermeable De carga El puerto micro USB Para cargar la batería Como he dicho antes De 1000 mAh Es todo lo que lleva También tenemos en la parte de abajo Dos patas de goma Antideslizantes Y un altavoz Que bueno Ahí está Bluetooth 4.0 Y una distancia Hasta 10 metros ¿Qué os parece también Si lo probamos Enchufándolo Primeramente Desde el botón de aquí Dice encendido Y parpadea En rojo Y en azul Esperando que se conecte Con mi Huawei P10 Bueno mi Huawei no Porque lo tengo que devolver Pero bueno Vamos a probarlo Y a ver como suena Bueno antes de nada El botón principal También sirve Como no De encendido Y de apagado Pero también Si pulsamos una vez Nos va a hacer De play Ahí lo oís Y también Pasa igual Que si le damos Muchas veces Al botón de más Subiremos el sonido Y si le damos Una vez Larga Subiremos O mejor dicho Avanzaremos O retrocederemos Canciones Desde las que tengamos Guardadas En el smartphone ¡Suscríbete! Otro al que le gusta bailar Al máximo volumen Se mueve muchísimo Porque es que no pesa nada Tan solo pesa 235 gramos Y es en plástico En goma Ideal para llevarlo a la playa Ahora que se acerca El veranito El altavoz 5 vatios Y también por fuera Tenemos aquí Pues la salida Consiguiendo un altavoz Muy potente Aunque también El sonido es muy plano Y por último Vemos el último artículo De este de compras Número 16 Y el último Es este trípode 3 en 1 Que a diferencia Del de Xiaomi Si tenemos La rosca universal Aquí arriba Para poner por ejemplo Una cámara deportiva Una cámara reflex O por ejemplo Mi cámara Esta Lumix G7 Que tengo yo aquí Que la uso muchísimo Para hacer los planos De los vídeos De los reviews Etcétera Y me vale muchísimo ¿Por qué? Porque aquí arriba Tenemos esta pieza Que lo podemos regular En 360 grados Y ponerlo Pues al ángulo Que más nos interese En cada momento Es de mucha utilidad Este trípode Simplemente Hace de palo selfie Como el de Xiaomi Como es aquí cerrado Hace de palo selfie Y se puede extender Aquí todo lo que queramos Hasta prácticamente 85 centímetros Muy alto Y además Muy resistente De tirado He matado Mejor dicho Un Android por allí Y también el C-Lot S9 Y tan solo pesa 250 gramos Y además Bluetooth 3.0 Que lo da este accesorio Para hacer fotografías También desde el smartphone A distancia Hasta 10 metros De alcance Además También os viene Con este soporte Me veréis un poco Diferente antes Porque la cámara La tenía puesta Con el trípode este Lo he quitado Para sacarlo aquí La review Como no Por eso No me veis así Como antes Un poquito más elevado Y esto se coloca También en la parte superior En la rosca De aquí arriba Y es para nuestro terminal Para nuestro smartphone Que tiene una longitud Entre Aquí lo tenéis Hasta 10 centímetros Es decir Que aquí entra Pues prácticamente Un phablet De 6 pulgadas Incluso Algo de 6,4 Como un Xiaomi Mi Mix Pues perfectamente Puede entrar En este soporte Regulable Que simplemente Le damos aquí Giros Rosca Y ya podremos Poner aquí arriba Pues nuestro smartphone En este caso Por aquí tengo El Huawei P10 Que perfectamente Cogería aquí Además lo importante Es que gira En cualquier posición Y esto de aluminio Es súper resistente De una longitud máxima Como digo De 85 centímetros Y esto La verdad Que lo uso muchísimo Yo prácticamente Lo uso simplemente Para eso Lo abro aquí Si el accesorio Está de arriba La pongo aquí Y por ejemplo Voy a poner esta Que tengo aquí a mano La Sony Alpha 5000 Para que lo veáis Le damos aquí En las vueltecitas Y ya se queda Así No lo vais a ver Porque ya os digo No tengo el trípode Pero voy a elevar La cámara un poco Para que lo veáis Lo ponemos así Hacia abajo Y para hacer los planos Y para hacer los planos De los vídeos Las reviews Este trípode Sí que lo recomiendo Totalmente Porque es de mucha utilidad ¿Qué le crees De más altura? Pues más altura Lo que pasa Que al más altura Por supuesto Pierde estabilidad Y también puede tender A hacer así Y caerse Vuestra cámara Pero para Longitudes más cercanas A la mesa Al suelo Viene muy bien Este tipo de 3 en 1 Que también dejaré el enlace Desde la página VanGoox.com Y tan solo cuesta Unos 17 dólares Además lleva este accesorio Que la pata como veis aquí Tiene un huequecillo Donde va imantado Y simplemente lo dejamos aquí Y ya se queda guardado Para que no se pierda Y luego Pues si lo queremos sujetar Cerramos las piernas Y nos lo llevamos Ahora quizá me veáis mejor ¿Por qué? Porque acabo de poner la cámara Situada en el trípode 3 en 1 Que es mucho más feo Pero para mi gusto Es mucho más funcional Porque se le puede poner Cualquier cámara encima Y también además El smartphone Gracias a esta herramienta Que es hasta 10 centímetros De ancho Yo he terminado este De compras por China Número 16 4 altavoces 2 trípodes Y os voy a decir yo Para mi Cual es el mejor altavoz Que tengo de todos estos De los que he mostrado En este vídeo Y es el Meizu A20 Quizá el siguiente sería El Izco Que es una potencia Impresionante Pero es que se mueve Cuando lo pones Al máximo volumen Espero Que os haya gustado Y me podéis dejar también Cual os ha gustado más En la descripción De este vídeo Yo soy Raúl Y me despido Hasta el siguiente vídeo Aquí en el canal Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!